Hola hola mis chicas y chicos Cosmo y especialmente a todas y todos los ARMYs del mundo y es que definitivamente este lunes no podría haber empezado de mejor manera. ¿Quieres enterarte por qué lo decimos? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, BTS anuncia nuevo single de la manera más extraña posible. Así como lo escuchas, apenas un par de semanas después del lanzamiento de un nuevo single y una nueva compilación, bueno, BTS sigue sorprendiendo al ARMY y nos deleitó el día de hoy muy 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 temprano cuando anunció otro nuevo lanzamiento, el cual se encuentra en camino. Pero primero déjame que te comente, los chicos hicieron que todo el fandom adivinara qué iba a pasar cuando a través de una misteriosa carga en YouTube nos tuvieron prácticamente sentados frente a pantalla por más de una hora. Sinceramente creo que ARMY es el único fandom que está dispuesto a ver una barra de mantequilla derritiéndose por una hora. Pero bueno, vaya que vale la pena porque lo que vino después fue realmente emocionante. Y como repito, después de ver un video de una hora de duración de una barra de mantequilla animada de color amarillo brillante, mientras escuchábamos los sonidos de lo que parecía ser una cocina de fondo y un temporizador que hacía una cuenta regresiva en pantalla, bueno, nuestra mañana se llenó de emociones cuando resulta que todo condujo al anuncio formal de un nuevo lanzamiento por parte de nuestros chicos. El tema llevará por nombre Bother y llegará nada más y nada menos que el próximo 21 de mayo de este 2021. Se dice que la pista está programada para llegar a la medianoche y Bother se convierte así en la segunda canción completamente en inglés que los chicos lancen esto después del éxito alcanzado gracias al sencillo Dynamite. Además, también te puedo comentar que Bother ha sido descrita como una pista de dance pop rebosante de encanto suave pero carismático, muy pero muy al estilo de BTS. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. Y sobre todo, ¿qué te pareció el hecho de que no estuvieron frente a la pantalla durante una hora viendo una barra de mantequilla animada derretirse? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.